Se presentó el segundo homicidio del año en Sonzón. Un hombre de 35 años de edad fue asesinado en el barrio La Frontera. Preocupados se encuentran los habitantes de la subregión Páramo por la ola de violencia que se viene presentando en el territorio. En los últimos días, varios asesinatos han sido reportados. El último hecho se registró en la noche, el miércoles 2 de febrero, en el municipio de Sonzón. Según información preliminar, el hombre de 35 años que fue ultimado con arma de fuego fue identificado como Andrés Danilo Martínez Toro. Según testigos, cuando la víctima caminaba por el barrio La Frontera, sujetos en una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra esta persona. Autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer este hecho. Este es el segundo homicidio que se presenta este año en la localidad, ya que el pasado 25 de enero, un joven identificado como Jason Andrés Valencia fue asesinado en el barrio San José.